Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos, como cada mañana, a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la carta a los romanos, concretamente al capítulo 13, versículo 1. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay personas que piensan que Dios, si me permite una expresión, no se entera de nada, que ya no controla ninguna de las circunstancias, ninguna de las situaciones de la vida. Más bien, todo lo contrario. Dios sigue teniendo todo el control de todo cuanto pasa en el mundo. Y aunque algunos piensen que Dios no interviene, que aquello que decía su palabra, que él quita y que él pone reyes, ya ha pasado a la historia, se equivocan rotundamente. Dios sabe lo que hace, sus planes se cumplen a la perfección y nada ni nadie podrá impedir que Dios, al final, cumpla con su perfecta voluntad y que alcance sus verdaderos objetivos. Ahora bien, hay autoridades, hay gobernantes que a nosotros nos pueden parecer, digamos, inútiles o nos pueden parecer personas que no son las idóneas. Tenemos a lo largo de la historia muchos ejemplos de personajes de tremenda responsabilidad política y social que fueron muy usados en un momento puntual por nuestro Dios. Miren, por ejemplo, al faraón que ayudó a José a salir de la cárcel, que lo favoreció y lo puso en un lugar de tremenda importancia e influencia. Al fin y al cabo, aquel faraón era un pagano. Al fin y al cabo, aquel faraón era un idólatra. Pero él entendió que aquella interpretación, aquellos sueños que él había tenido, era la interpretación correcta y que este hombre llamado José era la persona de confianza que él tenía que utilizar en aquel puesto de tanta importancia. después es cierto que se levantó otro faraón terrible que oprimió al pueblo de Israel, que lo convirtió en esclavos. Sin embargo, fue en aquel faraón donde Dios se glorificó, demostrándole a él y a todo su séquito que el poder de Dios es real y que él quita y pone reyes. Y fue un instrumento que Dios utilizó para que algunas profecías de la palabra de Dios se cumplieran. Finalmente, por mucho poder, por mucha influencia que tuviera aquel faraón, fue destronado, su hijo incluso llegó a perder la vida y todos conocemos el resto de la historia. Podemos ver, por ejemplo, como Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y arrasó con la ciudad y despedazó las murallas. Sin embargo, era un instrumento de Dios para castigar al pueblo de Israel por su idolatría, por su desobediencia. Y aunque a nosotros nos pueda parecer algo terrible, fue un instrumento en las manos de Dios por un tiempo, como posteriormente lo fue Ciro, al cual el Señor le puso en su corazón que restaurara el templo de Jerusalén y financió y ayudó y apoyó a todos los que quisieran volver del cautiverio en Babilonia después de 70 largos años. Y así podríamos ir por muchos personajes de la historia que, aunque a nosotros nos parezcan siniestros y personajes que no tuvieron ninguna relevancia ni ninguna capacidad de nada, Dios en un momento determinado los usó. Así que, mis queridos hermanos, nuestra obligación no es vivir en un estado permanente de rebeldía y de desobediencia, sino gozarnos en el Señor, sabiendo que Él quita y pone reyes. Ahora bien, no significa que los gobernantes pueden hacer lo que les dé la gana, y nosotros tenemos sí o sí que acatar sus leyes. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de Daniel, donde dice la palabra de Dios que el gobernante de turno prohibió orar por un tiempo, y Daniel lógicamente no acató esa ley, porque era una ley que iba en contra de los principios de la palabra de Dios. Y siempre hemos dicho y enseñado, y lo quiero hacer en este momento hoy, que nosotros tenemos la obligación de obedecer, de acatar las leyes, de ser buenos ciudadanos, de no dar un mal ejemplo ni un mal testimonio en los países donde vivimos, siempre y cuando las leyes que se aprueben no sean leyes que nos impidan poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Pongamos un ejemplo. Imagínense que hoy en día en el país en el que usted vive, en los países donde nosotros vivimos, resulta que nos prohíben leer la Biblia. ¿Vamos a dejar de leer la Biblia? ¿O nos prohíben predicar el Evangelio? Ya lo hicieron en la época de los apóstoles en la iglesia primitiva en Jerusalén, y ellos seguían predicando la palabra de Dios, porque por encima de la obediencia a los hombres está la obediencia a la palabra de Dios. Y como dijeron aquellos discípulos de antaño, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenían una orden, que era la de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y si se levantaba un rey, un gobernante, un líder religioso o de cualquier otra índole que les impedía predicar el Evangelio, ellos lo iban a seguir predicando. ¿Por qué? Porque por encima de las leyes humanas, por encima de las leyes que los políticos puedan hacer, está, por supuesto, la soberanía y el poder de la palabra de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo cómo muchísimos políticos están constantemente en el filo de la navaja, desafiando a Dios y tratando de poner a veces impedimentos al avance del Evangelio. Bueno, que el Señor nos dé la suficiente sabiduría y discernimiento espiritual para saber hasta dónde tenemos que acatar, hasta dónde tenemos que obedecer o decir, lo siento mucho, por encima de vuestras leyes, por encima de vuestras normas, tenemos que obedecer y honrar a nuestro Dios. Hemos tenido en este fin de semana la presencia del alcalde de la ciudad del puerto de Rosario, en la inauguración de uno de nuestros lugares de culto en la isla de Fuerteventura. También el mismo día tuvimos a la presidenta Abel Cabildo en la inauguración de nuestro culto. Eso quiere decir de que, bueno, esto le damos la bienvenida a cualquier político, a cualquier persona que en un momento determinado pues quiera asistir a una de nuestras reuniones. Pero si estas personas que nos honraron con su presencia y que sin lugar a dudas fue todo un detalle, la presidenta Abel Cabildo de Fuerteventura, el alcalde de Puerto de Rosario, hubieran prohibido, hubieran dado alguna ley, hubieran dicho que estaba totalmente prohibido cantar, predicar, repartir Biblias, etcétera, e inmediatamente nosotros hubiéramos dicho que no. Porque repito, la norma es someternos, obedecer a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Y ya a lo largo de la historia, muchos hermanos nuestros en la fe incluso tuvieron que dar su vida porque no querían postrarse ante imágenes, ni adorar a hombres, ni darle culto a los Césares de Roma como si fueran dioses, porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos muy peligrosos, donde la iglesia va a ser probada de una forma tremenda, donde vamos a ser sacudidos por todas partes. Repito, que Dios nos dé la suficiente sabiduría y el conocimiento y la valentía para saber hasta dónde tenemos que cumplir o no ciertas y determinadas leyes que pueden ir en contra de la palabra del Señor. No esperamos que los hombres nos apoyen, a nosotros solamente nos hace falta el apoyo, el favor y el respaldo de nuestro Dios. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro es que por encima de someternos a los hombres, a las autoridades, tenemos que someternos a nuestro Dios. Y oramos por las autoridades para que Dios les dé sabiduría y ellos también puedan clamar a Dios y pedir que el Señor les ayude y les ilumine para que puedan cumplir con sus muchas responsabilidades. Ese es nuestro deber, orar por ellos y el deber de ellos hacer las cosas bien, favoreciendo el avance del evangelio, no poniendo pegas ni trabas a la predicación de la palabra. Pero sea lo que sea, pase lo que pase y digan lo que digan, nosotros seguimos avanzando, confiados en nuestro Dios y él nos dará la valentía, la sabiduría, el discernimiento, todo lo necesario para poder vivir en este tiempo difícil, una vida cristiana victoriosa, marcar una diferencia y no dejarnos arrastrar nunca por la corriente de este mundo, no dejarnos manipular ni moldear por este mundo, sino que tengamos criterios, que tengamos nuestros principios morales, espirituales y bíblicos lo suficientemente claros como para pararnos y decir como aquellos jóvenes hebreos en Babilonia, aunque nos des mil oportunidades más, no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no lo hace, tampoco nos postraremos, porque tenemos orden divina, orden de lo alto de nuestro Dios, de no postrarnos ante cosas creadas por las manos de los hombres. Así es que mis queridos hermanos, valor, mucha valentía, mucho coraje, agarrarnos al Señor más que nunca, poner nuestra mirada en él, sabiendo que en todo momento, en toda circunstancia, por muy dura y por muy difícil que sea, siempre el Señor estará a nuestro lado, dándonos de su gracia, de su poder y ayudándonos a mantenernos firmes en las cosas del Señor. Oramos en esta mañana presentando nuestra vida y este día a nuestro buen Dios. Padre celestial, gracias por el privilegio que nos das cada día de analizar un texto de tu palabra, reflexionar en torno a tu palabra y pedimos también tu ayuda para que tú nos des hoy sabiduría y fortaleza para que no claudiquemos ante la corriente de este mundo, sino que podamos mantenernos firmes en tu palabra, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, dando testimonio y fe de que nuestro Dios nos ha salvado, nos ha transformado y que nosotros te amamos por encima de cualquier cosa. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos y con acción de gracias pedimos tu protección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Hemos puesto, hemos informado en nuestro canal de Facebook, este que ustedes están viendo ahora, Centro Evangélico Vida Nueva, una información para que ustedes sepan cómo tienen que reaccionar, qué tienen que hacer ante la cantidad de canales falsos que constantemente personas sin escrúpulos con el cuento, con la excusa de que quieren difundir la palabra de Dios, no paran de abrir con mi nombre, con el nombre de nuestra iglesia, con el logotipo de nuestro ministerio. Es algo realmente increíble, incluso esto lo hacen algunos creyentes. Repito, con la excusa de que dicen que quieren difundir la palabra de Dios, lo que quieren es lucrarse abriendo canales para ganar dinero a nuestra costa, con el objetivo simplemente de satisfacer sus necesidades personales y no con el verdadero objetivo de predicar la palabra de Dios. Porque si ese fuera el deseo, lo que podrían hacer, como hacen muchos de ustedes, es compartir las predicaciones, los devocionales sin necesidad de abrir nuevos canales que lo que hacen es traer confusión a la gente en vez de traer bendición. Seamos sabios y estemos unidos en todo esto porque hay muchas personas que hacen cosas en principio con buena intención, pero al final se produce la reacción contraria. Gracias a todos los que oran para que Dios nos use, para que Dios nos proteja, para que el evangelio siga difundiéndose por todas las naciones de la tierra. Que el Señor los bendiga. Por supuesto, seguimos orando por la situación en Medio Oriente, por nuestros hermanos en Israel, orar mucho por ellos, que Dios los guarde, que Dios los proteja, y que el Señor nos permita viajar el próximo mes de mayo con un par de grupos y estar allí apoyando y levantando los brazos de nuestros hermanos para que no se sientan solos, sino más bien todo lo contrario. Apoyados por la iglesia, pero no solamente desde la distancia, sino también allí con ellos, abrazándolos, hablando, saludándolos y diciéndoles, hermanos, ustedes no están solos, estamos con ustedes. Mandamos un gran saludo a todos nuestros hermanos de Israel, a los cuales amamos y a los cuales queremos visitar, si Dios lo permite, el próximo mes. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan ustedes lleno, este día lleno de paz, de gozo y de la bendición de nuestro buen Dios. Vienes contra mí, con espada y jabalina, yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. Vienes contra mí, con espada y jabalina, yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré, y todos lo verán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, que el que viene contra mí, por un camino vendrán, y por siempre. Vienes contra mí, con espada y jabalina, yo voy contra ti. Y aunque nadie se atrevía, pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Porque Dios traía una piedra, al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos, fuerte! Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, que el que viene contra mí. Por un camino vendrán, y por siempre huirán.